Ayer tenemos a Patricio Romero, muy conocido como Trompa de Elefante. Y la chica alias Camargo. Aquí estamos, aquí en Guayaquil, a los años que venimos. El Manso Guayas. Ayer fuimos al Zoe Bar y la pasamos un hito, puta. Ahorita vamos a comer un cebollao. ¿Dónde está la casa Hernán? ¿Qué tenía? ¿Qué te ha puesto todo el Zoom ese chuculibre? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oye, corre para allá ya. Ahora te va a lanzar acá, el malecón, todo chévere. Sí, para que se vea esa cosa blanca. ¿Cuál le va a lanzar? ¿Eso filma el que dice? ¿Cuál le va a lanzar? Estamos en la 9 de octubre, maricón. Está bien, está picando. Acá, loco, aquí nos vemos más tardecito, ¿ok? Un minuto de video. Topamos hoy, YouTube.